Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal J lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Eh, un par de psycho estoquea' No breguen la calle, pero está vaquea' La baby está muy dura, pa' mi que está vaquea' Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en to' y to' la pose Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve a mí Ella se vestía y yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la sota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di En todas las voces, preguntan y dicen oces, de contacto tiene oces Y siempre después de las 11 o 12, tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Aportarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cell, ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el espresso, ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso, si la ves no la ves de eso, que Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Me sigue. Me sigue. Me sigue. Me sigue. Me sigue. La presión. J-Co, J-Cortez. J-Co. J-Cortez. J-Co. Oasis team. Bad Bunny. Na, 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 na. Bad Bunny. J-Barbie. J-Cortez. No, no va a ser usted. Bad Bunny. Me sigue o no me sigue todavía. Yo creo que sí. Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Jaja. Oasis. Oasis. La Trinidad. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré. Y dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Y a veces es torcha, a veces vulgar. Y cuando te lo quito, después de los party. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo, fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me opongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sin cojones lo que digan tus amigas. Ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar. Si no nos dejamos ver. Mami, me tienes buckeado. Sí. Si fuera la gurú, me tuvieses parqueado. Dando vueltas por condado. Contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora. Pero tú amas cinco mil, gátalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compré en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh, eh, eh. Hace tiempo le rompieron el cora. El cora. Estudiosa, puesta pa' ser doctora. Doctora. Pero. Le gustan los títeres, voy le ando a motora. Doctora. Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Pero te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mí sin cojones lo que digan tus amigas. Ya yo me interese. Se nota cuando me veo. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar. Si no, nos dejamos ver. Ya vas a ver dolce, vas de pulgar. Y cuando te lo quito, después de los paris. La copa que vino, las libras de Mari. Ustedes están bien sueltas, yo de esta party. Tomando el culo fenomenal. Hoy yo debo orarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino lo voy a celebrar. 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 ¡Ú,Ú, factory! Que lindo esté ese nene de Titi. Mira qué grande tú está. Tú tienes muchas novias , ¿verdad? Cuántas novias tú tienes. Titi, yo tengo como tres novias de escuela. ¿Cómo es? Mira, a ver, que te doy un chancletazo. Si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se tiraron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle María. Y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas por una mansión. El día que me cases te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Titi me preguntó ... 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 T Pero ven acá muchacho y para que tu quieras tanta novia Me la voy a llevar a la toa, pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. Oye, muchacho del diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchacho del diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yo no quiero ser así, no. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Ey. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ey, ey. Tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquito una más se te nota. Le gustan los tríos cuando estén las notas. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ey, wow. Mami, dime dónde debe resumir. Sé que te dejo te asumir. Y de una despecha me es un bebé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te ve. Pa' los dos mil escuchas RBD. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared. Te hecha si no se bebe. Mami, tú eres élite. No te me limites. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale pa' le escondite. No te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo. Dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando a ver si coincido. Ey. Y por fin estoy contigo. Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere na' fijo. Ey. Pero en confiesa me confiesa. Dice que a nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Ey. Pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás. Ey. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Pensaba que te había olvidado. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos. Nos besamos bien borrachos. Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidarías. Cogí un respiro y me salí de la vía y como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé, hasta me aprendí todas las baladas en inglés. Respire y conté hasta tres, eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé. Ey. Hace tiempo lo barato me salió caro, ya solo tuiteo a la loca disparo. Cómo olvidar la bella que era en el carro. Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos. Nos besamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos. Nos besamos bien borrachos los dos. Ey. Ey. Y hace tiempo que no venía a mi cabeza. Pero llevaba un par de cervezas y me acordé de cómo tú me besas. De todos los polvos encima de la mesa. Y en el carro, la playa, el motel. En casa de tu pai cuando yo te iba a ver. Las veces que tu mai no llegó a coger. Tú brincando mojadita, sudando Chanel. Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer. Y me pone contento que te va bien con él. Yo ni te extrañaba, ni te quería ver. Pero pusieron la canción que te gustaba poner. Y me acordé de ti cuando me hiciste feliz. Se acabó, pues me fui. Ey. Yo mismo me río de mí. ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado. Ey. Pero pusieron la canción. Ey. Que cantamos bien borrachos. Que bailamos bien borrachos. Nos besamos bien borrachos los dos. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto. Ey. Pero te soñé despierto. Ey. Hoy salí pa' la calle suelto. Sin sentimiento el corazón desierto. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto. Pero te soñé despierto. Hoy salí pa' la calle suelto. Sin sentimiento el corazón desierto. Sin sentimiento el corazón desierto. Sin sentimiento el corazón desierto. Y yo pensaba que tu nombre. Y yo pensaba que tu nombre eres muy seguro. Sin sentimiento el corazón desierto. Y yo pensaba que tu nombre eres muy seguro. Tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue a viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo y sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustan así Vi que tú vas, mami, qué rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te hagas Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nube En una playa por Bali, sino Cancú Pide otro moscomión Ay, que ande en nota, nota Ven y choca, ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota Pero hoy ya me nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Ay, 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 que se joda Me siento como el sol, ay, cuando te pones on block Baby, déjame entrar, dale, quítame el lock, ay Yo me lo posaría contigo, viendo TikTok, ay, déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sunblock, pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene, no seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quito Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van, como la sola Tú lo caras, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y de ver cora Yeah, yeah, yeah Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quito Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quito Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van, como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sombrejo pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ay Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ay Yo me la pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sombrejo pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quito Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y de ver cora Yo, 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 yo